hola amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo de dragon box xenoverse y vamos a ver qué emisión nos tocábamos conectando un saludo para todos los que nos están siguiendo para nuestros suscriptores a los más de 89 así que espero que este vídeo sea de su agrado así que hay que esperar bueno no entiendo por qué demora y ésta entramos al mundo no sé por qué habrá demorado mucho no sé hoy día veremos qué emisión nos toca vamos chile pícoro vamos a ver qué nos dice pícoro que ya el billete lo que te pedí traen una cápsula de energía p cápsula de energía p yo tengo yo me acuerdo que tenía esta cápsula de energía p que más quiere ahora tengo una nueva y ahora no importa no sé qué es lo que quedará pícoro pero no importa ya íbamos a la misión la cara no por acá no era me equivoqué no importa así que vamos estoy buscando a trunks para seguir haciendo mis misiones estoy acá con mi papá mac miller 33 hola chicos cómo están aquí alex andrés y te siento de algo en bolseta pero en una nueva versión más remasterizada en full hd desde la ps4 pero que les haya sobrado estamos realizando las misiones porque los primeros vídeos que grabamos están un poco borrosos así que ahora estamos grabando ya con más resolución y bueno con otro personaje creado por mi hijo no bueno espero que sea de sobra este vídeo y saludos para todos ustedes que nos están viendo que nos ven que nos siguen la ilha que son los que hicimos la ilha y ahora vamos a hacer una misión con tronco todavía no me acostumbro un tanto con los botones del play bueno vamos ya se producen distorsiones en un pergamino debe ser hora de mira irás a hacer la potencia de tiempo si a la cámara del tiempo ahora veremos la misión de acuerdo al pergamino les puedo decir la misión así que hay que esperar a la película año 767 ya descubrí la saga que estamos estamos en la saga de es el primer capítulo con la Mi yo había dicho que le ponga modo japonés Así que les traigo el modo japonés No, Trunks No mueras No, Trunks Le patee Le patee a Mr. Satán ¿Para qué es eso? Seguirá, seguirá, estaba ya besando ¡Mister Satán no debe morir! Reduce la salud de la célula hasta cierto punto Condición de terности Small story No, ¿no sé en serio? Pero Mr. Satán va a morir Pese a que a competition sea para el enemigo Allí ya me acuerdo No le viene ¡Yo no mis soi, Irón! Estoy solo uno de todos Tti, hajaja Ha, ha, ha ¿Quéタき sensational verdad? ¡No! 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 ¡No me caes! ¡Ay! Espera. Creo que tengo cápsulas, ¿no? ¡Sí! ¡Ya está! ¡Vamooos! ¡Ay! ¿Qué? No le hizo nada de daño. Ah ha Muere 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 ¡Ay no! ¡No me dejaste usarme un poder! ¡Nooo! ¡Cobre! Bien, 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 bien. Ah, ha, ha. ¡Ah, ha, ha! ¡Ah, ha, ha! Vamos a la siguiente misión. ¿Qué hizo eso? ¿Ese eres tú? ¿Qué es eso, Kisamara? ¡Selena! ¿Qué? ¿Qué? Se vuelve a amargo. Combate, Mr. Satan, fuera de mi camino. Creo que falta poco para que llegue a la misión que estaba. ¿Qué? 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 ¿Por qué? Si, la guerra está tan grande, no es tan interesante. ¡Ahhh! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No sabía que iba a ser ese poder! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo hagas! ¡Ah, bien, está bien! ¡Estamos viviendo! ¡Nos vemos! ¡No lo hagas! ¿Qué es eso, ustedes? ¡No se pierden! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma! ¡No! ¡Sí, lo dejé este peor! ¡Dame! Ya está, lo hice ¡No esperaba ni volverte lo metan tú contigo! Dejaremos de seguirnos a la semana. Para la siguiente Miserzotán Inmortal en Fuegos de Células de Dota Miserzotán ¿Otra vez? ¡Pues sí, lo derroté! No esperaba que no fuera. ¡Pues sí, lo derroté! ¡Pues sí, lo derroté! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ¿por qué te escatas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Soy yo, que es Ashten! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Qué? ¿Se te murió? ¡No murió! ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Te lo había dejado con tu cariño! ¡Y estoy a morir! ¡Muerto! ¡Hice! Sí, lo hice ¡Oh! ¡Socos es masina un movimiento! ¡Vamos a ver el siguiente! ¿Cuánto me tiene para dos, no? ¿Esta es la misión 3? ¡Muerto! ¡Aquí creo es donde yo me quedé! ¡Donde no pude ganar! ¡Porque serán muchos! Sí, ¿qué creo es? Creo que... Sí, aquí es ¡Donde acaba de compartir ya! ¡Pero creo que está bien! ¡No perdré! ¡Cero jr! ¿Quieres serán más fuerte? ¡Puedo pedirle a todos! ¡No puedes ir al lado! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Niwa! ¡No te pierdas! 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 ¡Kameha! ¡Ah! ¿Sí? ¡No, no, no, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está. Vamos a dar una cápsula. Párate, está. Códete, cóndete, cóndete. Ahí está. Venga, acércate. Ah, mira. No, no lo hizo Se va a morir Está muerto Con ese cunito Oh Tantas células van Tantas células van ¿Qué no hice? Aquí creo que es donde yo siempre me quedo Tantas células van Tantas células van Tantasää No No ¿Talорошesinar ¡ pocket Tantas No TantasF смож creo que no tengo causas bueno vamos es que esta misión es muy difícil vamos Mr. Satan que es aquí, ahora vamos a comenzar con el que es esto, no conozco ese lugar, estoy enseñando que eres, que quieres del gran Mr. Satan oh si, ese patrullero dijo que quería entrenar a alguien así que es este, parece débil pero podría trabajar un poco para darle pulgar a mi gimnasio ¿quiero pelear conmigo? pero si yo lo voy a ganar no es tan bueno no, no es tan bueno bien, no es tan bueno no, no es tan bien ¿no es tan bueno 우as ali, ahora vamos bien, esta es como un test, no es demasiado lo que hice es el que hizo, paró ya está, esto está donde está tan rápido me dio una cárcel de energía de la patada dinamita eres muy débil me da mis atributos mis objetos de combate, tengo que ir a por tres cápsulas más voy a ir a comprar más cápsulas, no tengo ¿Quieres que veré conmigo? 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 Yo quiero buscar el... ¿Esto se me hace un micro que tiene? Oh, callo, ¿qué? Esto me serviría Lo compro Perfecto Estoy listo para hacer el cajón ¿Cuánto es su raro? Una de las dosas de Fischer que... Una de las dosas de Fischer que... Voy a comprar... Varios por si acaso Ya No, no, no quiero comprar nada Personalizar... Objetos de combate Me pondré esta Ya está Vamos a la pelea Con mi Kaioken Con mi Kaioken Preparado Y también Y también con mis cápsulas Carita A ver, voy a ver con... Con mi Kaioken Como puedo... Agarrar No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Me dio... Me dio un regalo Voy a desotar a Fischer Vamos Ah, verdad Aquí no puedo usar el mapa No, no vamos Ya he visto la película Ahora mis combos Uno, dos, tres Ya, ya, ya ¡Ahí si! ¡Ahhh ¡Ay, ¡Jaja! ¡Oh si no queda aquí... ¡¡Buenotir ni nada solo! ¡No son. Los siempre quedan... ¡Ahí no, no! ¡Ahí no! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ay, ya puedo hacerla. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no... No puede ser. En serio, tienes que morir. ¡Hm! ¡No hay un hombre! ¡Esto es mi hermano! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Toma esta bolita. Ahí está. Aparalicen, aparalicen. Aparalicen, aparalicen. Aparalicen, aparalicen, aparalicen. Aparalicen, aparalicen. Aparalicen, aparalicen. Aparalicen. Aparalicen, aparalicen. 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 Yo me siento con esto, yo me siento con estas pequeñas células Ah, ¿y por qué no quiere pegarme? Ya No, ¿por qué tengo que hacer esto? Me parece que me siento... Mira, si tu papi se transforma, yo me transformaré también, como tu papi ¿Pero? ¿Qué te dejó, eh? ¡No dije que tenemos que salir de la caja! Creo que está bien, yo me siento con estas cosas ¿Por qué no has tocado esta maldita? No tengo tiempo, ¿por qué es? No, tu papi es muy fácil Creo que no me está en este tema No, 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 no sé ¡Pállas! ¡Pállas! ¿Qué85 tiene? No sé si me equivoco sobre la veta. ¡Pállas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!